Con una mayor inversión, competencia, calidad y mejores precios, se espera que el sector de las telecomunicaciones en México crezca aún más en los próximos años. Así lo afirmó el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Durante su participación en el Congreso Mundial de Móviles que se lleva a cabo en Barcelona, España, explicó que las reformas y medidas puestas en marcha en los últimos dos años han generado un mercado más dinámico. Con caídas de precios, con mejores servicios, pero además dinámico porque como te señalaba, se publicó recientemente el crecimiento del Producto Interno Bruto durante el año 2015 y los resultados respecto de las telecomunicaciones son alentadores. Se registra un récord histórico del crecimiento del PIB en las telecomunicaciones, lo que refleja que hay una confianza en México para invertir, que hay una confianza en el sector de telecomunicaciones. Recalcó que este proyecto va a permitir a muchos operadores más facilidades para poder ofrecer el servicio y que eso a su vez se refleje en una oferta más amplia y a mejores precios para los consumidores. ¿Qué esperamos ver en el próximo año, en los próximos años? Este dinamismo, que sigan fluyendo las inversiones, que nos permita ver estas redes creciendo en nuestro país. No olvidemos que también este proyecto de la red compartida mayorista y esto va a detonar una mayor oferta para tener proveedores de servicios que den, obviamente, mejores precios a mejor calidad. Sobre su participación en este congreso, expuso que es importante para el regulador mexicano conocer las tendencias en el mundo, ver cómo la tecnología genera nuevas alternativas y con ello tomar previsiones. Nos permite ver hacia dónde está evolucionando el sector de las telecomunicaciones, hacia dónde van las tecnologías y eso es muy importante porque obliga al regulador a tomar las previsiones para que esté listo cuando tenga que hacer frente a los retos que se van a presentar. Con información de Carlos Mesa e imágenes de Albert Salamé, corresponsales en España, Notimex.